Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Un calambre que no te deja adelgazar. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno, es bastante común entre las personas que padecen de sobrepeso, las personas que padecen de diabetes, inclusive entre las personas que no padecen de sobrepeso, tener calambres. Me refiero específicamente más que nada a los calambres esos que dan de noche, que son dolorosísimos, que dan en la batata. Allá en otros países le dirán la batata. ¡Ah!, la pantorrilla. ¡Pero aquí en Puerto Rico le decimos la batata! ¡Es la pantorrilla! ¡Perdonen, perdonen! Jorge me lo corrigió. Bueno, cuando usted le da uno de esos calambres que son monstruosamente dolorosos, que uno no se puede ni parar en el piso y demás, eso es terrible. Pues eso tiene todo que ver con la habilidad que tenga su cuerpo para adelgazar, para controlar la diabetes o inclusive para tener energía. Así que voy un momentito a explicarles qué causa los calambres, pero sobre todo les quiero explicar qué lo soluciona, porque de nada sirve que se lo explique si le voy a dejar el problema encima. Así que voy un momentito a la pizarra para que entienda qué causa los calambres. A mí me dio mucha emoción descubrir esto, porque cuando lo descubrimos muchos de los miembros del sistema NaturalSlim, pues tenemos NaturalSlim en Puerto Rico, en Estados Unidos, en México, en Panamá, pronto en Costa Rica, en Colombia y demás, pues en los NaturalSlim llegan muchas personas que me dicen oye, pero tengo un calambre y me di unos calambres de noche y es terrible y eso me está molestando muchísimo y finalmente descubrimos qué era. Y una vez que lo descubrimos, aplicamos la solución y descubrimos que no solamente se le quitan los calambres, bajan de peso mucho más rápido y los diabéticos controlan mucho mejor su diabetes con mucha menos necesidad de insulina. Así que es algo importante para compartir. Voy a la pizarra un momentito para enseñarles de qué se trata. Fíjense, miren. Vamos a mirar bien qué es lo que es un calambre. O sea, los calambres pasan en los músculos. Un músculo, si un músculo es así, ese músculo tiene unas fibras y esas fibras cuando recibe un impulso eléctrico, un impulso del sistema nervioso se contraen. Quiere eso decir que este músculo que es así de largo de aquí hasta aquí, ¿no?, pues puede cuando se contraiga que haga esto, ¿ok?, y al reducirse ese es el calambre. En un momento de calambre, pues este músculo como tal se contrae, pero se contrae y no tiene la habilidad de volverse a relajar. Acá sería relajado y acá sería en contracción, ¿ok? Un calambre es un músculo que de forma anormal queda en contracción y no se puede relajar. Eso es un calambre. Entonces una de las cosas que nosotros descubrimos es que las personas que empiezan a experimentar calambre empiezan a tener también dificultad para bajar de peso y empiezan a tener también dificultad para controlar su diabetes sin necesidad de tanta insulina, metformina o medicamentos. O sea que vimos que había una relación, inclusive tienen mucha relación con el tema de la alta presión, pero los calambres, los calambres significan algo. El calambre significa algo. Lo que descubrimos es lo siguiente y esto está en la literatura científica. De la forma que el cuerpo está diseñado, las células son así. En el centro está la mitocondria, que es el área donde se produce la energía y dentro de las células lo que va a haber siempre es potasio. Las células están llenas de potasio cuando están saludables. Cuando está enfermo la persona pues va a haber poco potasio dentro de las células. El 98% de todo el potasio del cuerpo existe dentro de las células. Solamente el 2% del potasio está afuera. Ahora, fuera de las células, de la forma que está el diseño divino, afuera lo que va a haber es mucho sodio, sal. Sodio, 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 sodio. En realidad el sodio no pertenece dentro de las células y el potasio realmente no pertenece fuera de las células. Los médicos tienen razón en preocuparse cuando a un paciente le sale con el potasio alto en la sangre, porque potasio alto en la sangre significa que la célula se rompió, se destruyó y el potasio se escapó. Si el potasio se escapa, como lo pasa a un paciente de cáncer, a un paciente de quemadura, a alguien que ha sido operado con una cirugía que perdió mucha sangre, pues eso significa que hay destrucción celular. Así que básicamente el potasio donde pertenece, ¿verdad?, vamos a arreglar aquí esta célula, el potasio donde pertenece es acá adentro, aquí dentro y el sodio afuera, ¿no? Y ese es como digamos el orden divino, como deberían estar las cosas. Cuando hay salud está así, el 98% potasio adentro, algo un poquitito de potasio por acá afuera, casi nada, un 2% y el resto afuera es sodio, ¿no? Entonces la sal, o sea el sodio y el potasio son contrarios, son digamos como Dios y el diablo. La sal retiene líquido y el potasio es un diurético, así que ambos tienen función completamente distinta. El potasio vive dentro de la célula que es donde tiene que estar y el sodio vive afuera. ¿Qué pasa? Cuando una persona tiene calambre, realmente lo que está pasando es que esto se descontrolo. ¿Por qué se descontrola? Le explico lo que se ha descubierto. Esta célula para mantener el potasio adentro necesita un mecanismo que aquí está en la pared de la célula que se llama la bomba de sodio-potasio, la voy a poner aquí bomba de sodio-potasio. Esa bomba que está aquí es un mecanismo que tiene la célula cuya función es que si alguna sal se mete aquí dentro, la bomba la saca hacia afuera y el potasio de lo que usted consume, digamos vegetales, ensalados, lo que sea, la bomba lo mete hacia adentro. Quiere decir que la función de esa bomba es mantener el balance de forma de que dentro de la célula haya potasio y fuera de la célula haya sodio. Ahora ¿Qué pasa? Cuando una persona tiene una dieta deficiente en vegetales, en ensaladas, que son las fuentes principales de potasio, el potasio no está mucho en la carne, ni en el queso, ni en el huevo, ni en las proteínas. El potasio existe principalmente en los vegetales y en la ensalada. También lo tienen las frutas. Nosotros para efectos de adelgazar no recomendamos muchísimo las frutas porque las frutas generalmente son demasiado altas de fructosa y no le va a dejar adelgazar. Así que usted va a ir por ejemplo en el libro El Poder del Metabolismo o en el libro Diabetes Sin Problemas para el diabético controlar, pues recomendamos que inclusive la fruta que se use sea fruta menos tropical. Estamos hablando de cosas como fresas, como manzanas que son más bajas en fructosa porque si uno quiere adelgazar o controlar la diabetes, tiene que reducir también el consumo de fructosa, que es la azúcar natural de la fruta. Pero los vegetales en general tienen muy poca fructosa, por lo tanto ayudan a adelgazar. La fruta no ayuda tanto a adelgazar porque tiene muy alta la fructosa. Pero de todas maneras, el tema es que para que haya un balance y no haya calambre, tiene que haber suficiente potasio adentro. Cuando no hay suficiente potasio adentro, digamos que el potasio se baja porque la persona no consume potasio o porque hace mucho ejercicio, porque usted hace ejercicio y pierde potasio, pues la sal se mete. Cuando la sal se mete, la célula se hincha y se inflama de agua porque la sal ala consigo el agua, el sodio ala el agua y cuando esa célula se hincha eso es lo que le está pasando al músculo. Básicamente un músculo se tranca porque no tiene potasio suficiente dentro y no ha habido suficiente magnesio. El magnesio es el mineral que mueve la bomba de sodio potasio. O sea que para uno poder, digamos, controlar que no haya calambre, lo único que uno tiene que hacer es, usted empieza a tomar algo como Magin Mac, que es un tipo de magnesio, este citrato de magnesio, eso activa la bomba de sodio potasio, la activa y hace que el potasio que usted consuma en su comida, en vegetales, en ensaladas, penetre. Sin magnesio el potasio no va a entrar porque no se activa la bomba y luego usted puede suplementar con potasio, cápsulas de potasio. Nosotros usamos por ejemplo citrato de potasio porque es el más absorbible, el que más demuestra en los estudios clínicos que mejor funciona para el cuerpo, el citrato de potasio. Hay muchas clases, gluconato, sulfato y demás, pero el que mejor funciona desde el punto de vista de biodisponibilidad que es el que más le gusta al cuerpo y más rápido funciona para efectos metabólicos, pues es el citrato de potasio. ¿Qué pasa? Una persona por ejemplo dentro de NaturalSlim, cuando están adelgazando con nosotros y se nos quejan de calambre, nosotros sabemos que tiene bajito el potasio y el magnesio. Así que básicamente magnesio-potasio se arregla todo esto, se mete el potasio dentro, se saca la sal para afuera y se le va el calambre y usted también adelgaza. Y esto se lo comento pues porque la verdad siempre triunfa.